La senadora del Partido Centro Democrático, Susana Correa, le cumplió la cita pactada con el Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá. Este jueves la congresista se reunió con la Junta Directiva, sindicatos y usuarios de este centro asistencial con el propósito de hacer un análisis profundo de la situación por la que atraviesa el mismo y plantear soluciones para poder buscarle una salida a la problemática que tiene hoy al Hospital Departamental del Corazón del Valle al borde de la quiebra. Es el compromiso con que quedamos hace ocho días de venir no solamente a acompañar al sindicato a revisar documentos, a mirar estados financieros, a mirar faltantes, sino también hacer una reunión de unión. Ustedes nos ven aquí en esta mesa, estamos con la directora, está el sindicato, hay personas del municipio de Tuluá, habitantes y lo que queremos es hacer un bloque muy fuerte para no solamente ayudar al Tomás Uribe, sino a sacarlo adelante. Es un compromiso que estamos adquiriendo hoy, yo como senadora, la directora, los trabajadores, el sindicato, los médicos especialistas, los médicos de planta. En la reunión, la senadora del partido Centro Democrático resaltó ante PSC Noticias los motivos por los cuales hoy en día este centro asistencial atraviesa esta preocupante crisis, la cual no solo se vive en Tuluá, sino en toda la red pública hospitalaria del departamento y a nivel nacional, resaltando las millonarias deudas por parte de las EPS, como en Sanar y Café Salud, como la principal afectación a las finanzas. La primera es casi que es una causa general, no solamente en el Valle del Cauca, sino en algunos departamentos de Colombia, que son las deudas que se tienen por el mismo sistema con las EPS y con el FOSIGA. O sea, aquí lo que queremos es precisamente ir mirando cómo podemos recuperar esos recursos que deben las EPS para que el hospital pueda operar. Ya se está haciendo una gestión, la directora ha hecho una gestión, mañana tenemos una reunión con el gobernador para el HV, pero también voy a llevar el tema del Tomás Uribe. Espero que tengamos resultados por el bien del centro del Valle y, lógicamente, por el bien de Tuluá. Para la congresista es indispensable un mayor apoyo por parte del gobierno departamental y nacional para poder rescatar este y otros centros asistenciales del Valle del Cauca. Empezamos con Palmira, Buenaventura, Cartago, ahora vemos la crisis del Tomás Uribe, la crisis del HV, que es desastrosa, Roldanillo, Zarzal. Vemos ya una señal muy clara de lo que se quiere hacer con la salud pública y eso realmente no solamente nos perjudica como departamento, sino que a nosotros, como bloque parlamentario, nos preocupa muchísimo. Para la gerente del Hospital Departamental Tomás Uribe, Uribe Claudia Carmona, es muy importante que la senadora Susana Correa haya asistido a este análisis profundo que se le hace a la situación crítica por la que atraviesa el centro asistencial. Ella nos dio un balance acerca del déficit que ha hecho que se adeuden millonarias sumas de dinero a la planta laboral del Hospital Departamental. Contamos con una cartera que corresponde a 10.395, 792, 382 millones de pesos. Es la fuente del área de cartera con corte a julio del 2015. Hemos tenido espacios, fuimos a la Comisión Séptima del Senado, donde se han presentado mesas de trabajo convocadas por la Secretaría de Salud Departamental, con el Ministerio de Salud y Protección Social, con la Supersalud. Sin embargo, seguimos gestionando porque no hemos tenido una respuesta positiva frente a la cartera que adeudan con la entidad. El presidente del sindicato SINDES del Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe también agradeció la presencia y el interés por parte de la senadora Susana Correa en llevar a debate este centro asistencial al bloque parlamentario. En torno al paro de médicos y especialistas debido a los salarios que no se han pagado, se tratará de establecer una mesa de diálogo con ellos con el propósito de que vuelvan a sus actividades y de esta manera no permitan que la situación del hospital sea más grave. Hoy tenemos que agradecerle a la autora Susana Correa, que está aquí con nosotros, que se está empapando del tema, que le estamos pidiendo que nos ayude con la bancada parlamentaria, que no solamente es el HUV, no solamente es Cartago, sino todos los hospitales del Valle del Cauca. Y agradecerle nuevamente a todos, porque hoy como sindicatos lo hemos hecho, hemos llamado a todos los candidatos, tanto de gobernación como a nivel municipal, que se den cuenta de la problemática que estamos viviendo. Hoy decirle al señor gobernador, al señor Fernando Gutiérrez, los sindicatos y los trabajadores del Hospital Tomás Uribe Uribe, agradecerle a la bancada parlamentaria que aquí va a comenzar a ayudarnos, que no vamos a permitir el cierre del Hospital Tomás Uribe, que vamos a hacer un frente común para trabajar unidos para no el cierre del hospital, tal como pasó en Palmira, como pasó en Buenaventura y como está pasando en Cartago. De lo que sí están convencidos todos los integrantes de esta reunión, es que no dejarán por ningún motivo cerrar las puertas del Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe, como ya ha ocurrido en otros centros asistenciales del departamento. Aquí estaremos todo el tiempo que sea necesario, no lo vamos a dejar cerrar y mucho menos lo vamos a dejar liquidar. Le pido a todos los médicos, a los especialistas, que nos ayuden, que se metan también en este grupo, que este hospital es necesario para el Valle del Cauca y que queremos salvarlo.